¿Qué es esto? ¿Qué invasión es esta? Ah, pude haber estado desnuda, no tocaste ni la puerta, me metí en el clóset de Paulina Rubio y le robé la ropa, bueno no se la robé, ella me la dio prestada pero ella no sabe Yo me vestí de dorado, para ser la doradísima Erika hoy A ver si, si bueno, si pega, parece Es verdad, es mi color favorito, no sé por qué, pero me gusta, me gusta, me gusta el dorado Más que el plateado gris, que me siento como un ratoncito sucio con el gris, prefiero el dorado Y yo creo que a medida que uno va creciendo, uno agradece más que existan los slippers, los zapatos de goma definitivamente Pero yo creo que el blue jean y una t-shirt blanca es para lo que sea No tengo nada de mis, nada de mis, mira yo traté de hacerme estos rubros hoy como una mis Y no me salieron bien, y siempre ando despelucada, las mises no están despelucadas Y siempre quise hacerlo, y siempre fui rechazada Y esas fotos que andan rondando por ahí, son de un trabajo que yo hice, pero una revista dominical Que fui editora, y como era yo la editora de la revista, quise cumplir todos mis sueños frustrados Y me tomé mis fotos de mis como mis portuguesa, pero eso no fue que yo participé en el certamen Quise hacérselos creer, eso es todo Porque saben lo que es estar meses preparándose con unos tacones así, este tamaño Calándose a Osmel Sousa, diciéndole todo lo que tiene que hacer una niña para allá Y a Osmel Sousa diciéndole, la que queratina, la que queratina, la que queratina y la que amiento de dientes Mira, y que después salgan fabulosas en el certamen y respondan más o menos bien las preguntas Tienen toda mi admiración Pero no, hablan de seco, sí, tengo muchas amigas mises que son más que ellos Cuando salen del certamen simplemente fue una etapa de su vida que les dio como un impulso Pero hay muchas que son talentosísimas y que simplemente en Venezuela fue un empujoncito Ahora te voy a decir una cosa, yo creo que ya estamos hablando mucho Llevo mucho tiempo parada con estos tacones, el suelta la sopa de extra, estoy parada todo el tiempo Y te voy a decir, necesito que desalojes el local Desalojame el local, el camerino, porque sí, quiero descansar, quiero leer Porque yo leo mi descanso, mi literatura, Shakespeare, siempre estoy leyendo ese tipo de cosas Yo también, muchas gracias Gracias por las preguntas, espero que todo te haya quedado muy claro Hasta luego